qué tal amigos que espero que la estén pasando muy bien en este vídeo voy a hacer un análisis rápido de la motherboard con chipset p450 más económica que hay en el mercado y que además tiene soporte de fábrica para procesadores amd ryzen 3000 comencemos con el unboxing este modelo es el p450 m hdb remisión 4 de la marca as rock que se supone reemplaza el modelo anterior p 450 hdb trae la etiqueta de ryzen 3000 riddy lo cual quiere decir que podemos instalarle cualquier procesador de esta serie desde el aflon 3000 g hasta el raíz en 9 3950 x sin necesidad de actualizar la bios sigue siendo compatible con todos los procesadores ryzen 2000 incluyendo los aflon 200 que no es compatible con los procesadores m4 de la serie a ni con el avión x4 tiene chipset amd p450 que tiene capacidad de web club del procesador a diferencia del chipset a 320 que no la tiene en la parte de atrás de la caja vemos las características principales tiene un puerto m.2 y puerto sata 3 soporta resoluciones de vídeo hasta 4k con un refresco máximo de 30 es por hdmi el pcb está fabricado con material de alta calidad de color negro trae un sistema que se llama tigipower que maneja los voltajes del núcleo y protección contra picos de voltaje en todos los puertos soporta hasta tres monitores simultáneamente tiene condensadores de audio lna para mejorar la calidad de audio y la amplificación algo que voy a probar más adelante con mis autífonos y finalmente tiene capacitores con diseño de alta longevidad dentro de la caja encontramos primero los accesorios como son la lata posterior un pequeño tornillo para el disco m.2 dos cables sata disco de instalación y el manual de usuario debajo encontramos la tarjeta madre envuelta en una bolsa antiestática como de costumbre la principal diferencia de esta board con la versión anterior que les voy a mostrar en pantalla es que ésta no trae ningún disipador de calor en los módulos reguladores de voltaje tal vez no hagan falta sino ver bloqueamos el procesador pero si lo hacemos vamos a estar limitados por la temperatura de estos módulos de igual manera tenemos un conector de energía para la cpu de sólo 4 pines de acuerdo con el fabricante esta board soporta procesadores de hasta 105 watts de consumo tdp esto en teoría significa que si colocamos un procesador con 95 o 105 watts vamos a estar muy limitados en el overclock que le podamos hacer porque como sabemos el overclock por lo general eleva el consumo así que no sería recomendable hacerlo para este caso no deberíamos tener problemas de consumo si mover bloqueamos procesadores de 65 watts o menos la board también cuenta con un puerto turbo m.2 una bahía pci express x1 y una pci express x16 generación 3 fabricada de plástico un disipador de calor en el chipset y dos zócalos de memoria ddr4 con soportes a 3200 megahertz adicionalmente tenemos cuatro puertos sata 3 los capacitores lna de la tarjeta de sonido integrada no tenemos conector para sistema de iluminación rgb pero si tenemos algo que se agradece mucho que son dos conectores para ventiladores del chasis uno acá y otro acá en cuanto a los puertos labor tiene dos puertos usb 2.0 tres salidas de vídeo dbi hdmi y vga cuatro puertos usb 3.0 una entrada lan ethernet gigabit y una salida de audio de 5.1 canales compartida con la entrada de línea y de micrófono ahora voy a probar la board con este procesador que tengo a la mano el aflon 3000 g que es el procesador más barato de la serie 3000 y está completamente desbloqueado para el overclock bueno acá estamos ya en la interfaz del vídeo setup y como pueden ver es bastante sencilla la pestaña que nos interesa es esta que dice posee twitter en primer lugar podemos hacer o se de la memoria ram acá se puso automáticamente en 2666 que es la máxima soportada por la memoria que le puse si necesitamos ajustarlo podemos escoger la velocidad adecuada de esta lista luego podemos hacer o se de la frecuencia del procesador con esta otra opción cambiando el valor por defecto que es auto por manual en este caso voy a aumentar la velocidad de 3500 stock a 3800 voy a colocar el voltaje del núcleo en el valor stock de 1.26 voltios y el voltaje s o se en 1.2 de igual manera podemos hacer o se de la gpu integrada con este menú podemos alterar la velocidad el procesador gráfico voy a colocar por ejemplo 1450 megahertz y en el voltaje pongo el mismo del s o se 1.2 voltios voy a guardar los cambios y reiniciar el equipo después de esto ejecutamos algunas pruebas de rendimiento para comprobar la estabilidad del sistema en este caso parece que todo marcha muy bien y hemos ganado algunos puntos de rendimiento finalmente quiero comentarles un poco sobre el audio de esta boa la amplificación del sonido en audífonos que es lo que preocupa algunas personas está bien lograda no vamos a tener problemas en alimentar la mayoría de audífonos y cascos la calidad del sonido es buena aunque en mi opinión es mejor la calidad de audio de otros sistemas como el audio bus de msi para uso con parlante multimedia está muy bien pero si vamos a usarlo en parlantes de estantería o monitores de estudio sería bueno comprar una tarjeta de sonido independiente de gama media o alta para poder aprovechar estos equipos si te gustó este vídeo apóyame con tu like cualquier inquietud déjamela en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo